Y nos acercamos ahora hasta el recientemente inaugurado parking de La Redonda para conocer, en este caso, el estado actual de la utilización de la infraestructura. Un parking que ha dotado a nuestro municipio de 213 nuevas plazas de aparcamiento. Y hoy martes esa era la imagen que ofrecía ese nuevo parking de La Redonda. Mañana miércoles nos volveremos a dar una vuelta por ese mismo lugar a ver si el trasiego de vehículos correspondiente al día de mercadillo hace aumentar, sin duda, el utilizamiento, como decíamos, de ese nuevo parking de La Redonda. Hasta que hablemos del tema, les hablamos de las hogueras 2011, porque, como saben, a partir del viernes comienza la planta. Nosotros hemos querido darnos una vuelta por el taller donde siguen trabajando en la construcción de la hoguera. El próximo viernes, 17 de junio, comienzan las fogueras de San Joan 2011, con la planta de la foguera, como todos los años, junto a la Biblioteca Pública Municipal. Nosotros pudimos visitar el taller de Smiloches de Guardamar, ubicado en la calle Molivén, donde los miembros del grupo siguen trabajando en la construcción de la hoguera. Un grupo que cuenta con una tradición de más de 15 años en nuestro municipio y que, año tras año, trabajan para consolidar las fiestas de las hogueras en nuestro pueblo. El sábado, los Smiloches continuarán con la planta de la foguera 2011 y, más tarde, disfrutarán de la típica cena del sobaquillo. El domingo finalizarán con la planta y, a partir del lunes, comenzarán con los actos programados, entre los que destacamos los juegos infantiles, pasacalles, inauguración de la barraca La Unión Falacesta, exaltación de las belleas y la noche mágica de San Joan. Para concluir los actos, con la crema de la foguera, el viernes 24, a partir de la una de la madrugada. Iniciativa curiosa, la del Grupo Marjal, concretamente en el camping, se regalan pepinos a todos los clientes y también se ofrecen diferentes talleres para apoyar los cultivos ecológicos. Los clientes que reserven al menos una semana de vacaciones de julio en un bungaló del Camping Marjal de Guardamar del Segura disfrutarán de un taller gratuito para toda la familia sobre agricultura ecológica y se les obsequiará con una caja de pepinos españoles al finalizar su estancia. El taller enseñará las ventajas de los productos ecológicos y se podrá plantar vegetales en el huerto ecológico del nuevo Eco Camping Resort que el Grupo Marjal está construyendo en Crevillente, cerca del Parque Natural de El Hondo. Esta iniciativa pretende reforzar el compromiso que tiene el Grupo Marjal con la agricultura ecológica frente a la tradicional, apoyar a los productores españoles. También quiere defender la calidad y seguridad del pepino y del resto de vegetales cultivados en España. El director del Área de Turismo de la empresa, Sergio Gómez, asegura que la agricultura ecológica hace que los vegetales españoles, producto destacado por su excepcional calidad, tengan una garantía adicional en los procesos de producción. El objetivo es evitar cualquier posible fallo en la cadena de elaboración y distribución, desde su siembra hasta que el producto llegue a la mesa de los hogares de toda Europa. Esta iniciativa se suma a la línea de acción de la empresa que trata de valorar este tipo de agricultura sostenible como lo hizo con la actividad de recogida de la naranja ecológica. Y será el próximo viernes en la Biblioteca Pública Municipal cuando tenga lugar la presentación de un nuevo libro. El próximo viernes 17 de junio, a las 8 y cuarto de la tarde, tendrá lugar la presentación del nuevo libro de Joan Carles, Martí y Casanova. Desde el Roellet de la Oudelch es el título del nuevo libro de Joan Carles, Martí y Casanova. Se trata de una miscelánea de 23 artículos, unos nuevos y otros ya publicados, por este técnico ilicitano de turismo, actualmente jefe del área en el Ayuntamiento de Guardamar y vicepresidente de El Tempir, entidad que presidió durante 15 años. Martí explica que el Roellet de Lou es como se conocía el centro de la ciudad. He utilizado esa expresión popular porque el libro es una aportación desde Elche a la identidad cultural y lingüística del sur del país valenciano. Esas reflexiones ocupan la primera parte del libro, mientras que en la segunda el autor reflexiona sobre la visión que desde la comarca y otras zonas del ámbito cultural catalán se tiene de Elche. Destacan los artículos que Martí escribe sobre la cuestión lingüística. La valencianía todavía está muy presente en Elche. El valenciano tiene una presencia importante en la comarca y en la ciudad aún hay barrios donde es mayoritario, señala. El escritor rechaza la idea generalizada de que en Elche se habla un mal valenciano, al estar muy castellanizado. Muchos lingüistas destacan el hecho poco frecuente de que en Elche todavía se conservan palabras y expresiones valencianas medievales, que no se oyen en ningún otro sitio. El libro está publicado por Edición Boliana, de Argentona, Barcelona. Y como ya les hemos venido informando durante diferentes espacios de noticias, este próximo domingo, a partir de las siete y media, Casa de Cultura acoge un concierto benéfico pro-damificados del terremoto de Lorca. Por ello, Televisión de Guardamar ha confeccionado un expo publicitario para animar a todos ustedes a asistir a este concierto. Domingo 19 de junio, a las siete y media de la tarde, Gala Benéfica Pro-Lorca, en el Salón de Actos de Casa de Cultura, en la que participarán la Agrupación Musical de Guardamar, Coro Barcarola, Banda de Tambores y Timbales del Campo, Agrupación Musical del Señor del Monte, Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista y Coro Parroquial Juan Pablo II. Previamente, se efectuará un pasacalles desde la Plaza de la Constitución. La entrada se puede adquirir en Casa de Cultura y la Oficina de Turismo. Abierta a donativos una fila cero para colaborar con esta causa. El domingo 19, tus sentidos están con Lorca. Y les hablamos de las artesanas del hilo de nuestro municipio y del curso gratuito que preparan de bolillos para este próximo mes de julio. El próximo mes de julio, la Asociación de Artesanas del Hilo de Guardamar organiza un curso gratuito de bolillos, dedicado a los alumnos de primaria y secundaria de la localidad que quieran iniciarse. Este curso se realizará en Casa de Cultura, donde podrán recibir más información de estos talleres programados por las artesanas del Hilo de Guardamar. Y hablarles de cine, porque esta misma tarde la Biblioteca Pública Municipal acoge una nueva proyección cinematográfica. Esta tarde podrán disfrutar de una nueva sesión de cine a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal. En este caso, la película proyectada será Ópera Prima. Y es momento de hablarles de deporte y con una gran noticia, porque nuevamente David Braceras, el petrólico, consiguió una magnífica victoria en las dos mangas en la última prueba disfrutada el pasado fin de semana en la localidad valenciana de Albaida. En categoría de MX50, David Braceras, el petrólico, redondearía una gran prueba, ya que fue el mejor en los entrenamientos cronometrados y en las dos mangas. El piloto del T-Racing demostró estar muy por encima de los demás pilotos de su categoría y así lo certificaría en Albaida. El de Guardamar rodó muy, muy rápido y le sacó mucho tiempo a su más inmediato perseguidor, que fue Sergio Montoro. Una vez en carrera, en ningún momento miró hacia atrás y se relajó para gestionar su ventaja con su máximo rival, sino que cada vez intentaba ir más y más rápido pulverizando los registros conseguidos en otras ediciones. Sin duda, está preparándose al máximo nivel para disputar el Master Kids de Francia. Será el próximo mes de julio, donde se prevé que no lo tendrá tan fácil, ya que hasta ahí se dirigen los mejores a nivel mundial, incluso desde los Estados Unidos. Por otro lado, cabe destacar que para que sea más fácil la participación del petrólico en esta carrera en Francia, uno de sus colaboradores organiza este próximo día 17 una fiesta en la discoteca Cine Más Copas Disco, donde la mitad de la recaudación de las entradas serán para ayudarle económicamente en los elevados costes del viaje. Esta será a partir de las 11 y se prevé la asistencia del propio David Braceras. Lo hará a primera hora, junto con patrocinadores, colaboradores y fans y todo el mundo que quiera apoyar y quiera aportar su grano de arena para que pueda competir a alto nivel internacional. Se pueden adquirir entradas anticipadas en Cafetería Dalina, Cafetería Stimony, Estación de Servicio Guardamar y Cafetería Quijote. Una vez más, el entorno de David Braceras quiere mostrar su agradecimiento a sus patrocinadores y mecánicos por ayudarle a estar muy arriba, y en especial a su entrenador, a Paco Rico, que sabe sacar de él lo mejor sobre su moto. ¡Gracias! ¡Gracias!